Música Etapa 21 de 450 kilómetros. Abandonamos la población de Adiyamán, bastante castigada por el terremoto del año 2023. Nos dirigimos a Gaciantepé por la carretera de 850. Allí visitamos el Museo de los Mosaicos que es uno de los mejores del mundo. Es una maravilla. De aquí nos dirigimos a los restos de la antigua ciudad hitita de Karatepe. Reiniciamos la marcha y accedemos a la ciudad de Adana por la de 815. Adana por la de 815. Adana por la de 815. Museo del Mosaico de Gaciantep-Zeugma. Presenta una de los conjuntos de mosaicos más importantes del mundo. Todos o casi todos pertenecen al yacimiento romano de Belkis-Zeugma y rescatados entes de que fueran sumergidos por la presa de Virecic. De los enormes mosaicos destacan Eros y Psique, el rapto de Europa, mujer desayunando, y el que destaca por encima de todos es la niña gitana. ¡Gracias! 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 Las ruinas de Karatepe, Aslantas, situadas en el Parque Nacional del mismo nombre. Son del siglo octavo antes de Cristo. Era una ciudad importante de los últimos reyes hititas. Hay estatuas y relieves de piedra así como tablillas que han sido claves para descifrar la comprensión de la lengua hitita. Algunas de las pusas y congayas y congayas. Leyes de la Vida de los últimos reyes duró un saludo en el parque Nacional del de la Vida de la Vida. El Negociano de la Vida de la Vida de los últimos reyes hititas de la Vida de la Vida de la Vida de la Vida. Ciudad de Adana, ya huele a mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!